Acá estamos con el experto Rodri de la Suprema Conchuga desde la Corte de la Municipalidad de nuestra aldea conchuga y al experto elfo naturalista, señor de los anillos y roleador de cosas, es una forma de decir. Estamos acá con Cris, la maestra de Charly's Unicornios y Coseta Flashera. Acá te traigo a los expertos que vienen a hablar sobre las conchudes. Este es el drama, la señora Cris, además, la señorita Cris, actualmente está trabajando como la muerte pollo, por eso podemos ver las alas negras. ¿No es el pollo diablo? ¿El pollo diablo? El pollo diablo. Sonificado en la tierra. Suena muy interesante esta teoría. Efectivamente. La estamos poniendo en práctica, va a estar para el 2009 en Nintendo Wii. Efectivamente. Hijo de puta, basta. No sabés morderte la lengua para no reírte, pero... Es que yo lo hago, pero igual. Pero... Hacemos un monólogo. Hacemos un monólogo. Charly's Unicornios. Supuestamente... La conchudez sale del Hare Hare Yukai, el Charly, como en el capítulo 37, que el mago hace la magia, pero no mueve los dedos ni dice palabras mágicas. ¿Qué podrías explicar de este hijo de Remil conchudo de...? Usando las reglas del D y D común, pudo llegar a ese nivel, dado la conchudez del pollo, le dio tal poder sobre sus poderes que pudo hacer un sortilegio sin usar un catalizador. La luz que lo ilumine. Exactamente. No, no, no. Releado de los D4. ¡Saleado de los D4, boludo! ¿Eh? Releado de los D4. Me contaron, me hicieron que es un poco... ...aquí hubiera un france, ¿eh? No, tengo entendido que está bueno. ¿Quieres una gaseza conchuda? Una gaseza conchuda. ¿Quieres una gaseza conchuda? Tengo una carta conchuda. ¿Quieres una gaseza conchuda? Bueno, podremos... Miren, acá es la conchudez etérea, lograda por la interdimensionalidad de la transmutación química de... ¡LOS BUHOS! LOS BUHOS ¿Por qué tú cha söylenero en la applying your call for you until your crazy like you too? Porque you're the king of the be loads The king of the be loads You cannot believe and you can't fall out you're king of the be loads The king of the be loads You cannot believe And you can't fall out ¡Aww! ¡Everybody for the power! ¡Está madre! Entonces... Che, ¿los búhos van a unirse a los pollos? Por eso hay que ayudar a Greenpeace y a los búhos a combatir a los malvados castores. Construyan represas que afecten nuestros ecosistemas. Pero... Si subís la granja a nivel 3, por ahora vas a ganar 67 cereales. Pero acordate que esos cereales son soja que empobrecen la tierra. Pero no te dejes comenzar por los castores, por favor. Es poca transgénica. No, no, no me hagas eso, Ger. ¿Y qué hago con los niveles del granero? Ya se lo pueden meter. ¿En pollolín? No. Es lo que te dio el pollo conchudo para meterte esas cosas. ¡Es un monje! No, a los castores. No, a los castores. ¡Monje castor descubierto! ¡Me descubrieron! ¡No! Sabe demasiado. Sabe demasiado. Vamos a tener que sacrificar a todos los de adentro. Bueno, acá... Recuerda que por cada árbol que cortas, es un búho menos. Y un castor más. Ayuda a los búhos. Bueno, nos vemos de este noticiero con estos despertos conchivescos. Con cansanos mañana, a esta misma hora. Para más información en nuestro... Nuestra página web. Nuestra página web. Conchudos, pollos, búhos, al full. ¿Y qué es eso? ¿El camarógrafo o el...? .com.pollo. Me van a despedir si no... ¡Tengo familia! Bueno, nos vemos mañana en el próximo... El próximo programa de El Rincón Conchudo. Del pollo. Del pollo, Draco y este. A ver dónde... ¿Qué vas, Castor? ¿A dónde podemos enviar las cartas? ¿Eh? ¿A qué dirección podemos enviar las cartas? Voy a mandarlo a CaminoFelizAnticastor12345SD123 A la vuelta de Pollo Lin. Ale. Bueno... Si no, también a Avenida Siempreviva123. Todavía están trabajando los Simpsons para sus grabaciones. Y nos van a demandar por este video. Sí. Posiblemente. Y el elfo sabe mucho. ¡Corran, corran! ¡Huye! 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 ¡Huye!